con los beneficios federales de de cupón y todos y no jodieron pero bajo lo legal 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 y hay un montón de abogados que se involucran no sé de puerto rico y es ilegal lo que hicieron que abogados y este dinero pues lo que tiene que tener como cinco meses pero le meten hasta el dedo papi esos algunos bujos para que quiera pelear entre tinen y la verdad duro si tú miras las plumas del hombre que cortita son con la bolilla que cortitas y si tú miras Mira, mira, versus, mira, este es el gallino también, aquí viene el gallino, mira aquel, son los gallinos negros del caldo, que a veces hay que caerlo al caldo, el gallino negro, y eres loco con los blancos, pues a mi me gustan los blancos, pero, a mi me gustan los blancos, mira las patas, mira, 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 mira El gallo exprieto, el de café que tenia calma, y te lo daba negro, y te lo daba negro, y te lo daba negro. Pava, la cresta, la que es chiquitita y la tiene, mira para el lado. Sí, lo pava, porque es polinegro. Eso también va a tomar un en contra. Eso es más fuerte, eso es para comer una cepa bien, muy guapo. No, pero es que grande ese cabrón. Eso es un esclavo. Pero es un fucking caballo, este cabrón. Es un humongous fucking chicken. Look how big this motherfucker is. Ah, pava. Pava, gallinos, patas negras, papá. Eso es exotic. Ese es el cabrón. Ya, lo pago tu hielo, papá. Que se calle conmigo. Eso es cenizo. Ayer es cenizo. Y un pintito. Eso sí que ya casi ni se ven por ahí, ¿verdad? Se han puesto salados sus gallos. Carlos tiene un pintito que le hizo cinco peles de los cientos. ¿Viste? Ajá. En tenería. Un pollitito. Eso es lo que tiene en los dos. Que se calle un padrón de 30, lo pagó, etc. Lo mandó a hacer costal y no me pago en eso. ¿Qué pasa si? No. 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 Es como los pollines que se ponen de acá. Es el macho. Es el negro. Con las patas negras. Mira ese que está allí. Es el machito. Es el machito. Mira aquí. Tiene patas negras. Este le tiene patas negras. Esto no es muy bien, pero lo tienen. Esto no es muy bien. Un poco de espejo. No. Un poco de tu hijo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para que salgan a bichuelos, solo dicen a bichuelos ¿saben que salgan a bichuelos? Con unas patas así Aquí tiene guinea también La guinea que es la que pego también ¿Estás venido? ¡Nos paré! ¡Has lugar! ¡Has lugar! ¡Suscríbete al canal en un canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Way! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! el gallino el gallino cerrado ese gallino cerrado ese gallino está precioso el gallino también se va a poner el gallino estos tres estos son giros el gallino ese te lo da giros te lo da giros te lo da giros pero así era el papa el gallino el gallino ah 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 ¡Suscríbete! 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 Pues ¡Suscríbete! 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 ¿Quién quiere casar? Yo no le falto respeto a nadie en los gallos, porque tú no puedes hablar de ningún gallo de nadie, porque el trabajo desde que tú le eches el gallo a la gallina, que sale a los pollos y los crías, ya han pasado casi un año. Y el sacrificio de todas las personas para echarle ese animal es bien dedicado y mucha vitamina, mucho tiempo. Uno no debe de hablar mal de ningún gallo de nadie, porque todo el mundo va con la esperanza de ganar y lleva lo mejor. Y eso es una falta de respeto, que hable mal de un gallo de una persona es malo, porque el gallo va a llevarlo. I know, I know. You're right. Eso es como si, if you're in a place of boxing and you start talking shit about the boxer, you know you're going to get fucking knocked out. You're going to talk shit about nobody's rooster, because everybody works hard just to bring it there. It takes almost, it takes at least a year and a lot of money and a lot of time and dedication. That's an athlete. So why are you going to talk bad about somebody's rooster if you don't do that? Because everybody's doing their best to bring it there and perform. You know what I'm saying? So that's why I never, ever talk about nobody's rooster. They got some good days, you got some bad days. That's the way it goes. And I respect all the roosters, you know, everybody that brings them, everybody does their thing. Today is a beautiful sport, but maybe some people just do it, but I don't know, I can't do it. There's a lot of work into it. I understand. Yeah, you ready? I'm going to Rico straight up. You know, Pedrito, he's going to explain to you all what he's going to do to throw a gallo, and he's going to throw a gallo, but it's a sacrifice. He's going to pay him to pay the gallo, he's going to pay the gallo, he's going to pay all the money, because he's going to pay all the money. He's going to pay the gallo, he's going to pay the gallo, he's going to pay all the money. I mean, you know, he's going to pay all the money. He's going to pay the gallo, they're going to pay all the money. He's going to pay all the money. He's going to pay all the money. gente de otros que tienen otros animales alguna gente casa de gallos y la regulación que viene es un libro como así así lo están echando las de ocho meses ya para mí yo voy a pelear yo voy a pelear este es un animal así entonces mira este está alejado de ti y uno bravo pero bien pero lo más probable se ponga mancito si logre los gallinos los gallinos papá esos los gallinos los dos hermanos de ese negrito así con el que tú estás dando con un caldo claro que puedo dejar que tú me diste un gallino a mí un pollo el cambrano hace engaños y que lindo ese animal es un guión oye el gallino que está son guión que no echan nada pero el gallino está para la pelea está al cero ya me dice no te vuelvas son gallinos son blanditos de cuello así mierda y yo bueno todo el mundo es que ya lo es el suero del primo mío son gallinos fuertes al agua el mismo que se jaltó con un caracho es el suero del gallino aquella alabra que se quedó por la alcalde aquella alabra que se quedó por la alcalde aquella alabra que se quedó por la alcalde todavía me pregunto ah pero poco para que después no lo hace la calcina de ese por la alcalde no se quedó por la alcalde no se quedó por la alcalde todavía me pregunto por ese gallino ¿cuánto meses? un ocho la así lo están echando la de ocho meses ya es para mí los bumbos de la villarga ahí tienen que saber tú solo le damos dos cojillas está listo yo no yo llevo un gallo ahí no me lo aprieta yo voy a pelear yo voy a pelear este es mira mira cuando tú ves un gallo que tú te acercas ok tú te acercas un gallo y empiezas a hacer eso aprioté al piso es que es bravo sabes que te va a tirar tú no puedes pegar con un animal si mira mira tú vas a pegar con un animal así y tú te acercas mira 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 te puedes atento pero para sacarlo no me diga entonces mira este este está alejado de ti mira salieron mancitos hay uno solo bravo esos son cinco y uno bravo pero bien pero lo más probable que se ponga mancito si lo crees gallinos los gallinos los gallinos papas esos ahí viene uno de los hermanos de esos el negro así como el pecho está andando con caldo pero que acuerdo la vez que tu me diste un gallino a mi el gallino el gallino el gallino hace engaño allá después yo lo voy a hacer un paramellero y que lindo ese animal que color que color son grandes gallinos que yo eche al lado pero el gallino está para la pelea está al cero ya me dice no te vuelvas son gallinos son blanditos con el cuello así mierda y yo bueno todo el mundo es que ya lo es el suero del primo mío son gallinos son gallinos ah 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 Los cucarachos, papá, eran unos bolos de gallina de ese gallino negro, las tijas, me daban cenizos, y aquellos cenizos también salieron buenísimos. El gallino negro. ¿Y los da giro? Si te da un giro, no. Porque Carlos me prestó una gallina de las paves, yo sé que es el gallo mío. El gallino de acá también? Si, es este, aquel y los otros de acá. Este es un criollito, salió criollito. Este es medio alipato, tiene una plumeta levantada, le falta una plumeta y la otra se levanta. Este es el gallino de acá. Y esa pavita es el de ese gallino. Esta. Yo voy a dejar de otro. El gallo es el criollito. ¿Ese es el gallino de acá? Si. No, no, este. Este es del gallino. Y este es de aquellos. De estos rubios, son nueve. Son nueve peces. Mete la mano a esos de atrás. Esos son nueve, son nueve peces. Se está echando para hablar. Cuando tú le metes la mano, se tira. Es un pollo lindo. Son correcidosos, es color de haze. Mira cómo está mirando. El país ya se quedó a encherlar y se quedó con la gallera. Y lo gané, terminó. Este va a salir. Farió con otro gallo, que era otro campeón. El juez de vallas, cuando terminó, se levantó, nos felicitó a los dos. Por los dos gallos lo vieron a echar. Es el color que siempre me gusta, es el color mío. Es de un gallino que tengo en casa, pero no es de los colores. Yo siento que yo nunca tenía monte. ¿Pues las gallinas negras de monte? No, es un gallino que vendió monte y el cuñado mío lo compró. Esos gallos de... Esos gallinos los echaron en monte? Bien. ¿Ese condenado cuánto está? Este gallino es grande. Este es como tres, dos, tres, tres, tres. Este es otro libro. Este es un becejo. Este es un becejo, Jerry. Tiene que ponerle un pinche. Y eso mira, tiene una quilla. Le puso un pinche en el pico y se come la pluma. Y tiene quilla. Ya en pluma, pero estaba en los muslos. Hay que bañarlo, mira. Tiene ya los piojillos, lo está jodiendo. No tiene mucho, fíjate. Oye, el bañil antes de subirlo y no lleva mucho tiempo. Va a ser bien espuelo. Mira, mira, mira. Tranquilo, te voy a explicar. Cuando tú coges un gallo así y te subes las patas así, ve que las tiene trepas. Hay veces que el gallo tú lo coges y la pata ve como quinta así. No. Cuando tú coges un gallo y tú lo coges así, esas patas suben así para arriba. Eso es que es un gallo matón. Cuando tú vienes lo tocas acá atrás. Esto tiene unos huesitos aquí. Sí. Entonces toca aquí. Toca tú mismo, toca aquí. Toca aquí. Eso tiene un huesito ahí. Y cuando esos huesitos están unidos, eso es que es bien espueloso. Entonces también tú tienes que mirar. Cuando tú ves esta espuela, la tiene bien bajita. Que tú haces así. Y el dedo le toca. Ajá. Y te voy a decir la única falla que tiene. El cuello un poco largo. El gallino es blandito pescuezo. El gallino es blandito pescuezo. Ajá. Este es la única falla que tiene este animal. El cuello. Pero de ahí para allá. Pero eso es porque está cruzado con pavo. Pues yo tengo uno en casa. El gallino también negro completo y el pescuezo es cortito. Ese, ese, ese. Pero mira. Te voy a decir una, una, una cosa buena. Que yo te dije a ti de la, de la espada del gallo. Ajá. Este tiene espada de gallo, de gallo, no de gallino. Es que es larga. Lo que pasa es que cuando, cuando él vuelva a mudar esa pluma, viene gallino completo. Ajá. Pero hay gallinos que nunca la mudan y se quedan con, 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 con las espadas de gallo. Pero el gallino, por la gorila. No, no, no. Él es gallino. Él es gallino. Pero hay gallinos que no mudan la espada de gallo. No. Ese es el gallino. Ve, mira, ve que es fina. Y él va, se va a quedar así. Pero va a terminar con esto. Si es que viene así. Esto es porque. Mira, patas negras. Eso es lo que voy a dar. Son par de gallinos. 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 De gallinos.